Vamos a ver ¿Qué es lo que hace ahí? Miguel Ángel Maestre Ahí está, vamos a ver Menos mal, menos mal, menos mal Menos mal Bueno, estaba exigiendo mucho Bueno, pues Eloy A ver qué es lo que hace Porque no sabemos si va a seguir Bueno, pues Vamos a ver Bueno Vaya ovación De la plaza de todos los de Medina A este cortador